Ya me dijeron que sueñas con alguien Que día y de noche tenga mil detalles Que siempre te abra la puerta del carro Y nunca olvide fechas importantes Que te haga llorar de la risa hasta cuando andes de mal humor Y cuando pase el de las flores nunca le diga que no Te digo vas a estar hablando Parece que me describiste Se nota que me estás espiando quizás una vez Ya te fue con el chisme De mi no vas a estar hablando Ya no te metas en problemas El chisme no estás soñando Está frente a ti la persona correcta De mi no vas a estar hablando Oh, espero entiendas la indirecta Y no dudes ni tantito meja Porque esto es cumbre norteña Que te haga llorar de la risa hasta cuando andes de mal humor Y cuando pase el de las flores nunca le diga que no De mi no vas a estar llorar de la risa hasta cuando andes de mal humor Y cuando pase el de las flores nunca le diga que no andes de mal humor Está frente a ti la persona correcta De mi no vas a estar hablando Espero entiendas la indirecta De mi no vas a estar hablando Espero entiendas la indirecta De mi no vas a estar hablando Ah, sí 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 Gracias por ver el video